Basta ya mis hermanos, la Fiscalía cómplice de la dictadura cuenta mal el estallido social del pasado 11 de julio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La Fiscalía cómplice de la dictadura omite la brutal represión contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio y elude que las protestas fueron espontáneas, resultados de años de miseria y represión. La sala de lo penal por los delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana sigue proponiendo condenas excesivas contra los manifestantes pacíficos del pasado 11 de julio. A las peticiones de los fiscales, supuestamente basadas en investigaciones, le falta una parte importante de la historia. La brutal violencia ejercida por los policías, en especial en cono, en zonas como 10 de octubre y Arroyo Naranjo. El expediente de fase preparatoria número 143 barra 2021 asegura que el órgano especializado de la investigación criminal de los delitos comunes ha dado por concluida su investigación, tras la cual estimó que la denuncia por hurto y sedición procedía contra 33 personas de los municipios mencionados. En la narración de los hechos del 11 de julio, a cargo de la Fiscalía Cómplice, parece que estas personas se conocían y que en medio de la multitud, que el documento describe como turba, coordinaron acciones. Pero en realidad fue todo lo contrario, se trata de hechos espontáneos, resultado de años de miseria y de represión. La responsabilidad penal es individual, se debe responder por los hechos que uno cometa y este documento es imposible de apreciar la individualidad de cada caso, señala la abogada Laritza de Bersent, directora de Kubalek. Los están conectando a todos y ninguno de ellos fue detenido en las mismas circunstancias precisa. En estas narraciones es imposible apreciarla y de cada caso, recalca. La abogada coincide con otros especialistas en que las peticiones de los fiscales están más en función de justificar el delito de sedición que en otros hechos. En la narración también se menciona a otras personas a las que las autoridades no han podido identificar, por lo que se presupone que la responsabilidad recaerá sobre los individuos ubicados. Y es que basta con mirar las colas para no saber quién fue el que salió a las calles a protestar y quién el que salió a golpear a los manifestantes el 11 de julio. La diferencia radica en que, en momentos claves, la rabia de vivir esclavizado se direcciona en sentidos diferentes. Unos quieren ser libres y otros prefieren seguir sosteniendo un poder que los mantiene en la precariedad y sin derechos elementales. No obstante, tanto la fiscalía como el órgano especializado de la investigación criminal de los delitos comunes intentan sentar un escarmiento y no dar la idea de que el 11 de julio triunfó el pueblo, aunque para eso tengan que criminalizar a la juventud. En la segunda petición fiscal, al igual que en la primera, la mayoría de las personas juzgadas son jóvenes, pero sobre todo gente pobre. Según el documento, excepto dos de las 33 personas constituyen un peligro, por lo que la medida cautelar empleada en su contra fue la prisión provisional. La descripción de los hechos omite deliberadamente una parte de la historia y por momentos alude a los hechos inauditos. Describe las lesiones que sufrieron agentes de la policía. Uno de los oficiales no identificados fue alcanzado por otra piedra en la cabeza, lo cual le ocasionó un sangramiento abundante. Pero ¿cómo es posible que el régimen no pueda identificar a sus propias fuerzas? Por otro lado, la petición fiscal también omite el hecho de que centenares de hombres vestidos de civil se trasladaron al lugar de los hechos en omnibus para golpear a los manifestantes totalmente pacíficos. De acuerdo con la descripción oficial de los hechos, en contradicción con los videos que circulan en las redes sociales, solo un oficial hizo 14 disparos al aire con el fin de proteger a su compañero. Las sanciones que pide la Fiscalía contra los manifestantes oscilan entre 13 y 25 años de privación de libertad. A todos los sancionaron por el mismo delito y luego le aplican beneficios o agravantes según la edad o los antecedentes penales. Sedición es el delito que supuestamente cometieron todos los que aparecen en este documento. Además de su responsabilidad penal, cada uno de los acusados deberá enfrentar una responsabilidad cívica que consiste en resarcir económicamente a las unidades de policía y a los oficiales que habrían resultado lesionados. Sin embargo, desde el poder nadie se responsabiliza de las vidas de estas personas que durante tres meses que llevan presas, desde el pasado 11 de julio han sufrido todo tipo de abusos. Mientras tanto, el grupo archipiélago le responde a Díaz Canel, el que ha desestabilizado el país es usted. Los miembros de archipiélago, Fernando Almeida Rodríguez y Leonardo Fernández Otaño, enviaron una carta abierta al títere castrista Díaz Canel. Los miembros de la plataforma archipiélago, Fernando Almeida Rodríguez y Leonardo Fernández Otaño, que impulsan la marcha cívica del próximo 15 de noviembre, enviaron una carta abierta al títere castrista Díaz Canel, alegando que se nos acusa de intentar desestabilizar el país. Sin embargo, el que desestabiliza el país es usted. La misiva publicada en el Facebook oficial de archipiélago, reitera que saldrán a las calles el próximo 15 de noviembre. El único dictado al que respondemos es a nuestras conciencias. La única voz a la que respondemos es a la de millones de cubanos y cubanas, obligados a dedicar jornadas completas para poder adquirir productos cada vez más caros en una moneda que no disponen. La voz de las familias que han perdido seres queridos por la precaria condición de la infraestructura médica cubana y en la cual no se invierte lo que debieran. La voz de los miles de trabajadores, cuyos salarios no le alcanzan para llegar a fin de mes. La voz de las madres, los hijos, los hermanos de los manifestantes del pasado 11 de julio, procesados cualviles criminales y sancionados en juicios sumarios sin el debido proceso. También mencionaron a la juventud, que sale masivamente del país ante la falta de un futuro, los cientos de presos políticos exiliados y desterrados. La voz de las generaciones que se sienten traicionadas por un proyecto que hace mucho dejó de ser revolucionario para ser excluyente. La voz de los cubanos, que han perdido la vida intentando huir de esta isla. La voz de los ciudadanos, que quieren que las cosas cambien para bien. De acuerdo con Archipiélago, el pueblo ya sabe que contra la desidia solo cabe la protesta. El 15N no será la última que encontrarán en su camino. Almeida Rodríguez y Fernández Otaño reiteraron la independencia de la marcha cívica de cualquier entidad o gobierno extranjero, incluido el de los Estados Unidos. Usted ha amenazado públicamente con reprimir a quienes se manifiesten en el venidero 15 de noviembre. Estados Unidos ha respondido que no tolerará ningún acto de represión y amenaza con sanciones. Esas sanciones nos preocupan. Pueden bien ser dirigidas contra funcionarios o ser contra más generales y afectar al cubano a pie. El hecho es que las sanciones son un acto unilateral por parte de los Estados Unidos en respuesta a su amenaza. Ha sido su accionar el que ha servido al país en bandeja de plata a nuevas sanciones, no solo norteamericanas, pues les recuerdo que a raíz del incumplimiento del Convenio de Cooperación Cuba-Europa, la Eurocámara está preparada también para aplicar sanciones. Y por último indicaron, saldremos a manifestarnos como ciudadanos que somos, por convicción y voluntad propia. No necesitamos su venida, aunque no lo quieran reconocer sus voceros, los derechos no se aprueban. Todos han visto que la única incitación a la violencia viene de su parte. La liberación de los presos políticos, los cambios democráticos en la isla y el respeto por los derechos humanos son los ejes centrales de la marcha cívica por el cambio, organizada por el movimiento San Isidro y al que el régimen cubano ya le tiene miedo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, con sus familiares, en todos los grupos que puedan y así pueden llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba. Padre y vida mis hermanos, nos vemos en el próximo video.